Yo, la neta, no he visto la liga mexicana de fútbol esta temporada. Y estaba viendo un partido, no me acuerdo ni qué partido era, pero me di cuenta que la liga de este año se llama Grita México, para quitar el grito de puto. Tú quitaste el grito de puto. Sí, a mí me dio un deyabú bien cabrón de todo ese proceso, güey. Vi a Farid Diek, fuimos a la Azteca y la gente estaba gritando de puto. Yo le dije, oye, güey, tú no hiciste esto en Monterremes, así, con Roberto. Sí. Yo me acuerdo, tú hiciste un video con Farid. Y con Rorro. Con Rorro, sí. Saludos a Farid Diek, Rorro. ¿Quitaron el grito de puto en Tigres? Hicimos el proyecto aquí con Tigres, aquí funcionó. Ajá. Seis partidos se gritó. Aquí nunca fue un problema muy grande, pero el chiste era marcar un precedente a nivel nacional, de que sí se podía. Entonces, aquí se logró, esa iniciativa restauró seis escuelas, porque por cada partido que se lograra gritar Tigres en lugar de puto, se comprometían a remodelar una escuela. No sé si remodelan seis, pero perdió tres, sí, güey. Y si deben tres, pues bueno, no sé, la neta. Yo creo que hicieron huevos, güey, cualquier cosa. Entonces, después nos habló el América, güey, a replicar. Yo me acuerdo que estaba en Oaxaca y estaba a punto de terminar creativo. Y me iré a Oaxaca a terminar creativo, de mamada. Muera Oaxaquita, terminar creativo. Ah, güey. Llevo un día ahí, güey, y nos marca Televisa y nos dice, ¿sabes qué? Este, vimos lo que hicieron con Tigres, queremos hacer lo mismo en el estadio Azteca con el Club América. Yo tengo un video que se llama Odio a la América. Entonces dije, puta, güey, ni de pedo jala, güey, porque aparte vamos a sacar esta iniciativa y van a sacar mi video y me va a llevar la chinga. Ese video te marcó, ¿eh? De cabrón. El error de tu vida, porque me lo mencionas cada dos episodios. Pues es que para mí sí es un video que hasta la fecha hay gente que me empezó a conocer por ese video. Fuck. Y no sé si el error de mi carrera, porque lo recuerdo con... No, eso. Retrato a un Roberto mucho más agresivo. Ahorita soy más hippie son y más buena onda. Antes era más como que conflictivo. Bueno, total, saco este video y nos habla el Televisa a hacer este pedo con América. Hacemos esta iniciativa con América. Grabamos ahí un video enfrente del ángel de la independencia, que de hecho no se podía grabar ahí. Entonces vino la policía, casi nos levanta la patrulla. Fue un pedo ahí de unos güeyes que querían mocho porque estamos en un tripié. Total, sacamos ese video. Al video le va bien y después le va terrible, güey, porque me empiezan a sacar este video y me empiezan a tirar un chingo de mierda. Por este pedo. Y yo no fui al Estadio Azteca porque yo tenía amenazas de muerte de gente de la América que si pisaba el Estadio Azteca me iban a aventar piedras. Entonces yo no fui y Farid sí fue y le fue la chingada. O sea, gritaron puto hasta en los tiros de esquina, güey. Así de mal le fue. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento me estaba dando la chingada porque el hate nunca me había dado tanto hate. O sea, ahí fue de esos que desinstalas Twitter porque te metes y sale que 99 más. Y le haces refresh y 99 más notificaciones. Total, yo ya me desapego un poco de ese proyecto. Y digo, pues bueno, ya acabo. Fracasamos, pero no importa. Qué bueno que lo intenté. Pasan como dos semanas y para desestresarme yo me voy a Tulum. A Tulum como a decir, ¿sabes qué? Pues bueno, vamos a seguirle con el libro creativo. Este, ya pasó esto, ni pedos, no jalo. Y me habla la selección mexicana para hacer este mismo proyecto, pero ahora con México. Y yo les digo, güey, si acaba de fracasar con América, ¿qué te hace pensar que va a funcionar? Y más si me pones a mí de cara. Entonces lanzaron esta iniciativa que se llama Grita México. Entonces empezó con Grita Tigres, después fue Grita Islas y después fue Grita México. Y ahorita que vi el Grita México, que así se llama la liga, dije, no mames, qué mamá. Y ojalá que lo quiten porque lo están multando y si no van a vetar a México. Pero me dio ese deyabú al ver el Grita México como nombre de la liga mexicana. Creo que el marketing y la comunicación pueden, un marketing y una comunicación correcta, pueden quitar el grito de puto. Pero sí, ahorita fui a ver el partido de Tigres América en el Azteca y seguían gritando de puto. Y desde que, güey, ya pasó de moda, uno, ya dejó de ser chistoso. Me acuerdo que en su momento era que emocionante. Sí. Era bien emocionante y en el Mundial también. Pero ahorita ya pasó, güey. Ya te dijeron que no esté chido. Pero es que es el pedo que la comunicación que dan los equipos de fútbol y las federaciones, no lo puedes gritar. Y si me dices, no lo puedes gritar, es de que, ¿cómo que no? Yo lo quiero gritar. Sí, sí. Lo que hicimos con Tigres y creo que acabó funcionando es que en lugar de decirle a la gente, no grites, es de que, bueno, grítalo. Pero si gritas esto, pasa esto chingón. Eso es lo que tienes que hacer, darle una alternativa que sea, como dice Tony Montana, una oferta que no pueden resistir. No sé quién dice. Ajá, una oferta que no se pueden negar. Sí, sí, sí. Bueno, suena mafioso. Según yo, si no es de Scarface, es del padrino. No, es del padrino. Sí, es de Corleone, sí. I'm going to make him an offer he can refuse. Ajá. Tienes que darle una oferta a la gente que no se pueda resistir de algo bueno que pase, güey. En lugar de decirle, no grites, porque suena muy paternalista. Esa es mi opinión. Pero bueno, pues nos acaban de quitar dos partidos. Contra Costa Rica y Honduras, creo, una cosa así. ¿Pero los quitaron a gente o qué quitaron? No, va a ser a puerta cerrada en la Azteca. Ya. Y esto abrió la conversación sobre si deberíamos de tener, o sea, la sede de la selección mexicana en México debería ser otro lugar. Monterrey. Como Guadalajara o Monterrey. Y, güey, ponlos en San Luis, ponlos en Tijuana y la gente va a ir, lo va a llenar. Sí. A la gente le emociona mucho la selección mexicana. Y pues igual en lugares como la Ciudad de México tienen muchos eventos. Estadios igual y no están apreciando la magnitud que es, güey. La selección mexicana, güey. Nos mama ese pedo en Monterrey. Sí, en Monterrey la revientan. ¿La selección? ¿Cuáles son los estadios con mayor aforo en México? ¿El estadio Jalisco, el estadio Azteca, el de Rayados? ¿El de Tigres, supongo? Sí, pero en cuanto a capacidad para tener cosas, o sea, un partido de fútbol internacional, posiblemente Rayados, Chivas y Azteca. Y el Azteca ahorita, pues tiene este problema porque la gente, aparte, la gente está como protestando. Pero, porque quitaron el descenso, quitaron un montón de cosas. Entonces hay gente, o sea... Pues que también está bien cabrón. Quitaron el monarca, se murió de la nada, dejando muchos fans así, solos, sin su equipo. Y por eso gritan puto en el estadio Azteca. Está medio raro, ¿no? Está como protestando. Ay, pero pues un americanista, qué chingado le va a importar que quiten el... No, pues es que atropellaron un güey en... Bueno, puede ser, si atropellan un güey, si quitan un equipo de fútbol en otras ciudades, está medio... No, pero hay gente que está diciendo que está arruinando el fútbol mexicano. Sí. Pero... Pues es que si también, si la federación mexicana tiene tan mala imagen, tú como aficionado dices, pues le quiero dar en la madre a estos güeyes que tienen estos mamás como el Paco Caballero. Yo he visto los videos, claro, yo he visto los videos que han hecho los equipos para eliminar el grito de puto. Y la intención es buena, pero la ejecución es muy mala. O sea, los jugadores de fútbol son ejemplos a seguir, pero no saben hablar. Se nota que el cabrón está así con el balón y le dijeron, di esto, y el otro nada más lo dice. Vamos a quitar el grito. Sí se puede. Vamos, equipo. O sea, se nota que le dicen lo que tiene que decir, que no sale de su corazón. Se nota, cabrón, tú ves todos esos videos de todos los jugadores y son excelentes jugadores, pero para ser excelente jugador, igual el coto de hablar no se te da. Sí. O sea, hay cosas que no desarrollas para, a cambio de patear una pelota muy cabrón, ser un crack. Entonces, o sea, no sé si se necesita como una autoridad, un jugador de fútbol que diga, a ver, cabrones. Pero no hay alguien así. No hay. Ya lo intentaron con Memo Chava. Cuando yo hice lo de Tigres, la referencia era Memo Chava diciendo, no grites, puto. Claro, pero, o sea, necesitan a alguien, o sea, como que sentado diferente viéndote como compa y hacer, o sea, que se acerque a la cámara y te diga, a ver, güey, te están castigando, te están quitando cosas. Tú podrías venir con tu familia a ver este minchipartido y no lo estás viendo porque el cabrón de al lado no se puede caer al hocico con ese puto. Era chistoso, ya no lo es. O sea, hay formas, creo que, o sea, dame un día haciendo un guión. Sí, pero es que también entiendo que esa es la forma de arreglarlo, pero también realmente la gente disfruta que los más perjudicados son los directivos que están ganando mucho dinero. Y dicen que, bueno, pues tú estás perdiendo lana, güey, o sea, yo no voy al estadio porque tú estás perdiendo millones de dólares. Quieren que la federación pierda dinero y es de que, güey, no sé, está raro. ¿Qué pasa si lo cambiamos por eh, culo? ¿Alguien ofende culo? Ahorita no, pero seguramente no hay. ¡Qué culo! ¿Es ofensivo decir culo? Ahorita no. A ninguna orientación sexual, raza, sexo, ¿no? ¡Culo! A lo mejor a los que solamente les gustan los culos. Es nada más corriente. Sí. Es corriente. Es corriente, sí. Es igual de corriente que decir puto. Sí. Pero puto ahora es ofensivo también. Sí, no sé, digo mejor, no soy muy fan de gritar de que maldiciones en un estadio de fútbol a un completo desconocido. Sí, es que también lo vivimos diferente, no somos conectados como muchas personas, de repente conectan sus emociones con el equipo y resulta dañino para ellos. Está cabrón. Pero bueno, que si está bien, o sea, el Chile no sé cómo le van a hacer. ¿Podrías, Roberto Martínez, quitar el grito de puto en este momento si lo intentas? No. ¿No? O sea, yo lo intenté. Lo intentamos. Lo intentamos y hicimos, neta que hicimos nuestro mejor esfuerzo. Con Tigres se pudo y la neta fue gran parte a la gente de Tigres. La cultura. Y también, pues no sé, lo que acabó, pasa, es que el problema es que tienes que generar un efecto dominó, porque ese partido, en el primero que intentamos quitar el grito de puto aquí en el estadio de Tigres, Tigres iba perdiendo unos cero todo el partido contra Querétaro. Y veías como el grito de Tigres como que se estaba como que difuminando y cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Y eso ocasionó que la gente de Tigres se sintiera con la responsabilidad de seguirlo haciendo. Entonces, el siguiente partido gritaron bien cabrón. Entonces, necesitas ese chispazo. Sí. Ese efecto dominó. Ese de que, puta, pudimos esta vez y nos aplaudió la presa internacional. Y todo México se siente orgulloso, que no mames, pudimos. Y como que se genera un acto solidario. Eso es lo que se tiene que hacer, güey. Y tienes que venderle a la gente una pequeña victoria que le dé solidaridad a todos para que defiendan la causa. Y eso tienes que ser una buena estrategia de marketing. Imagínate decir en un estadio, si nadie grita, o sea, pararte, que venga alguien, a ver raza, en el estadio. Escuchen todos esto. Ey, escuchen. Ey, tú, ponle atención. Ey, tengo un mensaje para todos ustedes. Si el día de hoy nadie grita, puto, en la salida hay boletos para el siguiente partido completamente gratis para todos ustedes. Eso puede ser. Si nadie, una sola persona que grite, puto, se acabó y no hay. Pero decir, güey, vamos a regalarles a todos el siguiente. ¿Sabes? Un boleto para el siguiente. Imagínate. Puede funcionar, pero creo que se queda en el, en el, en el, en el bueno, ahora también regálame para que no grite, puto, el siguiente, regálame, regálame. No, pero que sea como. Es que yo, eso, es una gran idea, o sea, es la mejor idea que he escuchado para eliminar el grito hasta ahorita. De qué güey te doy. O imagínate, si en todo el primer tiempo no hay grito de puto, medio tiempo de chévez gratis para todos. Unos cueritos, allá compren cueritos, ¿no? Unos cueritos para todos. Unos maruchas, no, pero, o sea, imagínate decir, todo el primer tiempo nadie grita, puto, hay cerveza dos por uno. Sí. ¿Cómo, güey? No, y grabar, y si alguien grita, puto, ponlo en la pantalla. Raza, iba a haber cerveza dos por uno. Pero por este imbécil. Pero este güey, y todos, uy, lo corren a la chingada. No, 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 lo matan, lo linchan allá, güey. Y pregúntate si alguien vuelve a decir, ¿sabes? Eso que dices es clave. Hace como dos años yo quería sacar una iniciativa que se la propusimos, no me acuerdo qué entidad de gobierno, para quitar lo de tirar la basura en la calle. Y la idea era sacar una iniciativa en donde cuando veías tú que alguien tiraba basura le pitaras, entonces la campaña se va a llamar Te Vale Pito. Entonces le pitabas. Veías a alguien tirando basura y le pitabas. Entonces generabas como que esta acción para una acción negativa. O sea, una acción negativa genera una reacción y eso a la vez genera como que una malla de testigos, güey. Eso está bien cabrón. El hecho de que la gente coopere para decir de qué, no grites puto puñetas. O sea, hay que hacer como que ese sentimiento de que todos sean vigilantes por una causa mayor. Pero aquí la causa mayor es, oye, ¿sabes qué? Pues queremos tener un mundo limpio o no queremos estar con una ciudad llena de basura. Aquí falta cómo argumentar esa causa mayor de bueno. Es que, ¿los puedes premiar o los puedes asustar? ¿Los podemos asustar? No, no creo que así. Es decir, ¿saben qué? Hay mil espías en este momento en todo el estadio. Gente así, o pones así a otras personas como ninjas o espías o algo así. Persona que grite puto va a ser escoltada fuera del estadio. No sabes quién te está vigilando, pero alguien te está vigilando. Tú gritas puto, te vamos a sacar del estadio y con la pena, multa. Cárcel, cárcel un día, güey, porque nos estás cotando dinero. ¡A la verga, güey! Imagínate que... Y que lo culé es alguien de que tú no eres espía. Y dice, carnal, ¿te vas? ¿Cómo? Vamos a anexar. Estaría cabrón que en el estadio Azteca pusieran... O sea, imagínate que estamos hablando del América, güey. O el equipo en cuestión que pusieran a la mascota. Y cada vez que la gente grite puto, llega otra caricatura y le mete un batazo a la mascota de tu propio equipo. Entonces, entre más grites puto, más puteada acaba la mascota. Y si la matas, nos vetan. Entonces, ahí dices de que, güey, tenemos que salvar a nuestra mascota. Yo no quiero que maten a Monty o al de Tigre. Ajá. Entonces, pon a la mascota en riesgo. Y que venga una mascota que nada que ver. Que la secuestren de que estoy secuestrado. Por favor, no griten puto. Griten puto, pum, batazo, güey. Eso estaría cabrón. Sería buenísimo. Está muy violento. Chinga, ¿por qué nadie está diciendo esto? ¿Quiénes son los pendejos que están en cargo de estas mamadas? Se la están mamando, güey. Ahorita es el momento de intentar estas mamadas. O sea, son mamadas, pero no hay de otros. O sea, ya estamos en la etapa de intentar mamadas. Y una de esas va a pegar. Una de esas va a pegar. Sí, te tienes que, se dice en inglés, pensar afuera de la caja. Sí. Tienes que pensar en cosas increíbles. En media hora acabamos de solucionar esto. Qué pedo. Oye, imagínate que antes de cada despeje salgan las pantallas. Lo que vas a gritar se lo vas a decir a tu mamá. Eh, te quiero hoy. A ver, algo así, güey. Algo que le regrese la bala a los que están gritando. Lo que vi que hicieron en América era, o sea, hay un audio que ponen que se escucha América y la gente grita águilas o a ganar. No, no escuché bien. Y una disculpa, no me escuché bien. Te estoy oyendo mal. Tú también no eres al América, güey. No, no, no. Me vale madres. Peor que el odio. Es específico. Peor que el odio. No me importa. Ajá. Pero vi que cuando despejaba el otro portero, ponía el audio. América. Y la gente gritaba, ah, ganar. Entonces, o águilas. Y como que no se escuchaba y lograron bloquear por un ratito el puto. Pero en México, no sé cómo sea. Bueno, ahorita acabamos de decir muchas ideas que son mamadas, pero es el momento de inventar mamadas. O sea, es el momento de hacer eso porque pues ya llevamos cuantos años intentando quitar esto. Un ratón. Pero es que. El proyecto que hizo fue en 2017. Claro, pero hubo una curva, hubo un momento en donde la gente estaba diciendo, no es ofensivo. Qué mamada. Se la mamaron. No es ofensivo. Alguien tradujo de forma equivocada a algún gringo o alguien de la FIFA. Oye, ¿qué significa? Y lo tradujo de forma equivocada. Sí. Y no era ofensivo. Era algo muy poderoso la afición mexicana. Y en algún momento la gente decía, esto no es ofensivo. De hecho, estaban orgullosos de haber ido al Mundial de Brasil y haberlo gritado porque todo el mundo volteaba de que, ¿cómo? ¿Qué es esto? Digo, a fin de cuentas, el fútbol es algo muy importante, pero pues no, sí, sí, tampoco es. No, pero se puede. Sí. Digo, es que hubo una curva de aprendizaje. Estamos en una época bien interesante en la que tienen que empezar a intentar cosas que se salgan de nuevo. Yo creo que ahorita, o sea, la gran mayoría ya puede decir que, ok, sí, ya, güey, ya, vale madres. O sea, ya ha perdido su importancia, ya no es tan chistoso. Y aparte no importa si es ofensivo o no, güey, nada más no lo grites, ya, güey. Claro. Ajá.